Lindas noticias, ¿no es cierto?, que siguen llegando para la ciudad de Clorinda, gente que se interesa en venir a buscar talentos, chicos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí, gracias a que ellos se dignaron a venir, porque hacía años que no venían, entonces era el primer paso importante que ellos querían hacer, es verlo a todos los chicos acá y ver si cada año pueden venir para ir viendo y ir tratando de llevar a chicos de acá de Clorinda, de Formosa, los chicos que vengan a probarse acá en esta zona para así poder los años siguientes poder venir y llevar a otra cantidad de chicos. Estamos hablando de las formativas del Club Atlético Boca Juniors, ¿cuándo y dónde y qué categorías son las que van a estar apuntando para estas pruebas? El día jueves en cancha de esportivo, jueves, viernes y sábado, en hora matutina y en hora despertina, eso depende de la cantidad de chicos que haya, en categorías 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y algunos 2007, que por ahí les va a interesar seguro por la edad y por la formación que ellos pueden llevarlo de acá para poder tenerlos en el plantel, que ellos es lo que más vienen a buscar acá en esta zona y en otra zona donde ellos ya concurrieron. Exacto. ¿Cómo se logra que gente de esta institución tan importante pueda llegar a la ciudad de Clorinda para estar haciendo estas pruebas? Yo creo que con la buena amistad que tuve con el señor que está por venir ahora, que es el señor Abel Almada, él me brindó esta posibilidad de que ellos puedan venir a ver los chicos, que hay bastante potencial acá, lastimosamente, que como yo le dije, por ahí no se le da tanta bola a los chicos, sino que tratar de, como ahora van a venir ellos, de que le den un poquito más de importancia a los chicos de formación, que es el caso de 2002, 2003, 2004, que son chicos que por ahí necesitan ese trabajo tanto físico como táctico para cuando viene gente importante directamente lo lleven y no a formarlo, sino que ya lo lleven para integrar rápidamente el plantel que por ahí es un plantel bastante importante y exigente, entonces por eso se necesita la exigencia para que ellos puedan directamente acoplarse rápidamente allá. Exacto. Bueno, y a decirle a los chicos que tengan esa ilusión, porque seguramente van a ser muchos, pero bueno, todos van a tener su oportunidad, todos van a tener su tiempo y en cuestión de justamente cuáles son las exigencias, ¿es necesario que pertenezcan a alguna institución, algún club, o pueden ser jugadores libres, digamos, que tengan la intención de acercarse y de ser parte de esta prueba? Sí, no, lo bueno sería que sean tanto chicos del club como chicos jugadores libres, como vos lo dijiste, sería lo más fácil llevarlo a un chico que esté libre, que a un jugador que esté perteneciendo a alguna institución, el caso deportivo, el caso de Argentina, el caso de Libertad, porque bien uno lo sabe que cuando viene gente tan importante, ya si lo veo a un equipo, el caso de Boca, el caso de River, y si está jugando en Libertad o en Cosos, o en Esportivo, o donde sea, ya el presidente o lo que sea, ya va mal lo económico y eso por ahí es donde nos equivocamos en pedir alguna plata económica para el club, está bien, es una situación donde el fútbol de Clorinda tampoco no está para regalar a los jugadores, pero también hay que darle tiempo al chico de que por lo menos se forme allá, y vea la situación donde por ahí si se lo vende, le queda algo al club, todas esas cosas que por ahí el dirigente de acá de nuestra institución por ahí no piensa y por ahí lo frustra al chico, y ojalá que no pase en esta situación, que si ve algún chico de algún club de acá de Clorinda lo dejen ir y con el transcurso de los años o de alguna transacción importante que tenga, el chico pueda ayudar al club donde salió, el caso de Esportivo, el caso de Libertad, el caso argentino, de Hitorno o no, de donde sea, creo que lo bueno sería que el chico primero haga sus primeros pasos allá y después se verá lo otro. ¿El horario en que estaría iniciándose todo esto, tanto por la mañana como por la tarde, es a definir o ya tienen una idea estimativa? Más o menos 8 de la mañana, lo que yo cité a los chicos que me están preguntando, tanto por el Facebook, por el WhatsApp, o donde ven las noticias, creo que arrancaremos 8, 8 y media, mientras que hacemos las planillas de armar los equipos y de las categorías donde puedan ver los tipos que están por venir, que es el caso del señor Abel Almada, Matías Arce que fue jugador de Boca, Manuel Ruiz también que tuvo un paso importante, ellos son los que van a decidir a la hora del comienzo de la prueba, así que yo solamente voy a ir guiándolos y anotándolos, los chicos que van a ir viniendo tanto del interior como de esta zona. ¿Esto va a tener algún costo, Néstor? No, ningún costo, es para que los chicos se muestren, por esa fue mi idea, para que ellos demuestren también que acá en Clorinda o en la zona del interior hay muchos chicos bastante interesantes, entonces por eso es el esfuerzo bastante importante en el cual la peña de Boca que está acá en Clorinda también hizo una colaboración, el caso de Nelson Gutiérrez que también le hablé del tema de la ambulancia que va a colaborar también, el caso del señor Alejo también que le pedí para que me colabore un árbitro para yo desobligarme de ese sentido de ir a cobrar, sino que ocuparme directamente de hacer las planillas con otra gente que me va a dar una mano también, que el señor de la gente deportiva también que me brindó la cancha, que es bastante importante, son cositas que por ahí uno valora a la hora de iniciar este evento importante porque es un evento bastante importante donde chicos de Clorinda, chicos de acá de nuestro país, vecino que es la zona de la Nahuatl, gente del interior que va a venir y creo que va a ser un evento bastante importante que le va a ayudar también a los chicos a mostrarse para esta gente.